Él siempre anda conmigo para ir para acá y pues también se atarragó de que que hace el cabrón. Fue increíble y fue algo estúpido porque estamos comiendo y de repente volteamos y parecía que había mitin en la calle, la banda viendo para adentro, con sus celulares tomando fotos y llegaron niños, señoras, tómate una foto, dame un besito, un abracito y fue una... Fino a la autógrafos que más bien fue firma de quesadillas allí. A él y a todas las bandas, un aplauso para el maestro Charlie Montana. Buenas tardes queridos amigos, vemos un público bastante apagado que no le gritan los menores en un bus, un grito para esta banda que se le está arrepando esta tarde, carnales. ¡Un grito más fuerte para mis carnales! ¡Yeah! 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 ¡Fenomen a Fus, banda! ¡Sí! ¡Sí! Nunca falta un pretexto, siempre tenemos fiestas, nos sobran los motivos. Y pues hoy tocó hacerle esta onda allí y yo me siento muy contento de poder haber estado allí también. Híjole, la verdad yo salí feliz. Anda, o sea, solamente una tabla para surfear en la alberca, pues no llevaba, carajo. Fue lo que me faltó. No, nadie, ¿cómo estás, cabrón? Pues desesperado, compadre, no te encuentro. Pusas que no estaba en México, güey. Acabo de regresar. ¡Oh! Pero no pasa nada, cabrón, no pasa nada. ¡No! No pasa absolutamente nada. No, pero me escoge el tiempo, es el pedo, güey. No pasa nada, güey. Yo produzco a la velocidad del rayo y bien bonito. Que te verán una carrera el lunes. Ya está, güey. Ahorita nos ponemos el correo y nos damos el lunes. Pero ya está. ¿Pasó? Ya está, machín. Pero 20 minutos. Ya le mandó la pista a Eli. Ah, sí. Pero se pone este... Que Jay la cheque. Jay le acabo de mandar la roda ayer. Y este... A ver, ¿qué me contesta? A Dios le gustó la canción, pero tengo que ver un pedo de papeletas con la compañía. Sí. Y no hay cargarines en el accidente. Sí, pedo. No, ya no, ya no, ya no, pedo. La onda es tener la roda y saber qué queremos hacer con ella y ya está, güey. Y lo que sea que decida vamos a hacer con ella, eso vamos a hacer a la velocidad del rayo y bien, chico. Ah, está bien. Y ya luego yo te jugaré unos pinches bronceadores para las patas, güey. Oye, sí, güey. Estaban mis amigos de Los Ángeles, mis amigos de Lindo, estaba Sabito Romo. Estaban toda mi banda lleno de chicas, había hasta gabachitas y todos echando el pedo. Y estaba tocando una banda que me gusta mucho, unos carnalazos también, que mando un saludo. Los Fenómenos Fue, es que puta, qué recio tocan, ¿eh? Está nuestro amigo David Rivera también, que chambea para la de Agrañez. Mi papá me dijo, no te voy a mantener, consíguete un trabajo, una buena mujer, yo no quiero pasarme, no me quiero amarrar, yo todavía me siento en plena, pudo, hasta yo quiero ser un fútbol. ¡No quiero ser! Puede entrar que tapé, no puedo volar, no puedo volver, no quiero ser. Con esto, mi vida, te espetá, trabajo, te espetá, pagadoras, te espetá, ser un fútbol. ¡Cállate, chállate, 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 chállate! Ustedes muy, muy cabrón, ¿no? ¿Qué pasa? Se me hagan representarte a Charlie Montana. ¿Qué tal, no? Ya lo conocía. Yo de activo, me he visto entrevistas, vi tus bocos, vi todo lo que nos dicen. El novio es un perfanto y el novio. ¿Dónde te presento a Charlie? ¡Dónde te presento a Charlie! Los mil vacíes, los mil misiones. Estaban también los Marti por allí, andaba contoreando algunas bandas. Y bueno, pues, ojalá que en la próxima fiesta nos vuelvan a invitar. O a ver, si yo los invito a una que vamos a hacer acá en el balneario Montalímpico. Pues sí, a huevo. Pero la cosa es de que sí fue una tarde, una tarde maravillosa. De esas que hay que celebrar, de las que veníamos con frecuencia. A veces no podemos ir por los compromisos, por las giras, por las grabaciones. Pero esta vez se dio, se dio y funcionó. Dice que eres la bandota.